Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama, es lunes de regreso a clases y estas son las breves del Ángel. En la mañanera estuvo Ricardo Sheffield para hablar del precio de los combustibles, así lo va a hacer cada lunes. Dijo que la Magna se está vendiendo más cara en las gasolineras del grupo Arco y las que la dan más barata son unas que se llaman rendichicas. Destacamos lo siguiente de los otros temas. Además, Andrés Manuel instruyó para que se revele de inmediato, se transparenten los contratos de adjudicación directa para la compra de las 600 pipas de Pemex, porque dijo si lo pide el INAI no hay problema, que se transparenten. También reveló que Odebrecht tenía sesiones de consejo adentro de los pinos y que se les financiaba con recursos de la Banca de Desarrollo Mexicana. No solo eso, también se compraba columnistas desde la Casa Presidencial y dijo no voy a revelar los nombres. Con respecto a las clásicas discordancias, dijo yo tengo discrepancias adentro de mi propio gobierno, ahora con el Plan Nacional de Desarrollo se han revelado, pero también las tengo con Salinas Pliego, con el Consejo Coordinador Empresarial, pero no hay problema a todos los respetos. Este tema también lo tocó Andrés Manuel en la mañanera. El fin de semana el presidente estuvo en Oaxaca para entregar programas sociales, pero aprovechó un evento de 10 mil personas para preguntarles a los presentes si estaban de acuerdo o no con el tren transísmico que conectaría Coatzacoalcos en Veracruz con Salinas Cruz en Oaxaca. Hoy en la mañana reveló el presidente que hace 15 días hubo otra consulta más formal. Dijo tenemos las actas y la mayoría está de acuerdo. Así que el tren va y va a conectar estos dos puertos para pasajeros y para carga. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum acaba de revelar que la Guardia Nacional ya está operando con 90 elementos en la Ciudad de México en tres puntos a tiempo parcial. Están en el borde entre Iztapalapa y Estado de México, en Río de los Remedios, en Gustavo Amadero y también en la frontera entre Xochimilco y Tlahuac. Ella quiere que ya estén de tiempo completo y además va a pedir para que estén en Chapultepec, entre otros lugares. También reveló que se está trabajando en la capacitación de los policías pues para que no los anden golpeando y humillando como ha sucedido recientemente acondicionamiento y uso de la fuerza. Este domingo hubo elecciones generales en España y hubo sorpresa para muchos porque los españoles se volcaron a las urnas 75.7% de participación muy alta y además decidieron que no siguiera avanzando la derecha en el país ibérico. Ahora el PSOE tiene mayoría absoluta en el Senado y se quedó con sus aliados a sólo 11 diputados de tener también la mayoría necesaria para formar gobierno en la Cámara de Diputados. Esto hace muy probable que Pedro Sánchez, que es quien encabeza ahora el PSOE, sea una vez más el presidente español. Ya lo veremos. Y cerramos con esto, que es una investigación de la BBC. Resulta que los mexicanos somos las personas que más tiempo pasamos en nuestro lugar de trabajo de acuerdo a cifras de la OCDE. Al año estamos 2,225 horas por individuo. Haga las cuentas. No sólo eso, somos quienes menos vacaciones recibimos en toda América Latina. En Brasil o en Nicaragua les dan 30 días desde el principio, pues en México la ley sólo nos ampara 6 días de descanso pagado, pero después del primer año de haber trabajado. ¿Sí sabía usted? ¡Chéquelo! Esas son las breves del día de hoy. Buenas semanas. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx